Quedan ocho minutos para que sean las ocho de la mañana, las siete en Canarias. Seguimos en cuerpos especiales y llega el momento de recuperar la hermosa tradición de comunicarse vía epistolar escribiendo una nueva carta a la ciudadanía. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡Un momento! ¡Un momento! Estamos ya en diciembre en hora de escribir una carta, por favor. Vamos a ubicarnos un poco de magia, de ilusión y de espíritu ¡Dravideño! Durante este mes se acabaron las cartas porque llegan los Christmas a la ciudadanía. Así que fuera la canción de Melendi y dentro música navideña. Siempre Melendi. Siempre Melendi en cuerpos especiales. Pero cuántas, o sea, pero cuántas, o sea, pero primero, ¿sois imbéciles? Segunda, ¿cuántas cosas ha hecho el puñetero Melendi? O sea, quiero decir, no puedo más, no puedo más, me voy a arrancar el pelo. Los abuelillos me los arranco, no puedo más. Uf, a tope con Melendi siempre. Cuando menos te lo esperan Melendi. Que le odio, que no quiero escuchar nada más. Es como dar un paseo por Asturias esto. De repente Melendi. Igualito. En la Navidad, que asco, por favor. Bueno, recordemos que estamos en Navidad, estamos en Diciembre, acabamos de empezar el mes. Un mes donde se viene avalancha de compras, reuniones familiares y las temidas cenas de empresa. Así que cuéntanos, cuéntanos, Eva. Así es, querido compañero, después de pasarte desde septiembre viendo a tus compañeros de trabajo ocho horas al día que ya no puedes más, ahora también tienes que reservar un huequecito de tu agenda para compartir un plato de croquetas rancias con ellos y el turras de tu jefe. Por eso me gustaría dedicar este primer Christmas a la ciudadanía, a las cenas de empresa. Queridas cenas de empresa, vamos a ser sinceros, no le gustáis a nadie, es lo que hay. No me miréis así, sois uno de esos compromisos sociales más cargantes que existen. Os llaman cena de empresa porque cena mierder sonaba un poco fuerte. Cena de empresa es incomodidad cuando el jefe hace la performance de contar una anécdota divertida, es fingir complicidad con Jesús de contabilidad después de haberte acordado de su estirpe ese mismo día a las nueve de la mañana, es vender tu tiempo y tu paz mental por un jamón regulero y una tabla de queso rancia. Sin embargo, alguna cosita buena tenéis también. Yo os lo voy a contar utilizando el lenguaje del alma, el lenguaje del corazón, el lenguaje de la música. Ponme una bachillada, J Music, se viene la bachillada. Mira que te cuento, quiero irme a la francesa en la cena de empresa. Oh, pero por sorpresa me metió un codazo mi compi Teresa. Dos van al baño, yo no me extraño, ya se veía que esto iba a pasar. Comer cancillo, estar cancillo, no. Al final la cena me va a compensar, vamos a un garito guapo, la peña se desata, se crema no el turizo cuando bailan paquiata. El bochorno no compensa, aunque un pedo te pilles. Al menos el lunes tienes chisme, bastante flojo, el primer plato luna la brasa. No hay ni cuatro papas que cena más escasa. Pregunta si te la pagan, cuidado no te timen. Mejor me frío uno flamenquine. Se ha liado el de contabilidad, con la que está en el despacho ya. Ahora viene el jefe y seguro nos van a echar. Tú no te pongas tonto, anda, venga. Un beso de te le gusta a cualquiera. ¡Bravo! ¡Bravo, Estoriano! Gracias. Qué bien rimas, qué bien rimas el chía. Jolí, le daba chía tan cachiendo. Y toda la cosa de la cena de empresa, que es un bochier. Pero bueno, ya está hecho, ya está hecho. Por favor, así que tened cuidado en la cena de empresa, que luego ya sabemos lo que pasa. Y beso para tres nunca, por favor. ¿Cena de empresa? En la cena de empresa no. Y ahora vamos a escuchar en la cena. En la cena de empresa me voy a ocupar yo, que todos nos demos un beso de tres.